Una noche de esperanza para Ocaña Este es el día que hizo el Señor Yo me voy a regocijar y a gozar en Él Démosle un fuerte aplauso al Señor y démosle toda la honra y la gloria La Biblia dice que si tú naces de nuevo podrás ver el reino de Dios Yo le he preguntado a mucha gente, ¿has visto el reino de Dios? Y algunos me han dicho, yo no sé, yo nunca he visto el reino de Dios Le he preguntado también, ¿has visto el reino de las tinieblas, del malvado? Oh, they say, oh, I have seen every day Y Él dice, sí, lo he visto casi cada día Pero Jesucristo como un gran guerrero Sabe que hay muchos guerreros en la Biblia Gideon, Samson y David Gideon, Samson y muchos más David y otros Pero Jesucristo Pero Jesucristo Es el guerrero más grande Él vino a pelear con el guerrero más grande que existía en ese momento Nadie podía pelear esa batalla Porque en esa batalla tenía que pelear con el diablo mismo Y Jesucristo, el Hijo de Dios Y Él dijo, yo voy a derrotar a Satanás Yo tengo el poder para derrotarlo Yo soy el Hijo del Dios de paz Yo soy el Dios de santidad Yo soy el Dios de vida Y voy a derrotar al diablo en la cruz Gloria a Jesús Pero tú estás muerto, dice la Biblia, en delitos y pecados Y Dios quiere hablarte del mismo Jesucristo Al pecado, a lo que te causa la muerte esta noche Pero Jesucristo puede levantarte del pecado Porque Él es el Cordero de Dios Jesucristo estuvo en la cruz Él pagó el precio y no hay pecado que sostenga ahora a Jesucristo El Señor Jesucristo fue inclusive a la tumba Y quizás digas como muchos, yo soy muy joven Yo prefiero mejor quitarme la vida No toques tu vida No quites tu vida La vida es un regalo de Dios Entréngasela a Jesucristo, dásela a Él Y vas a poder ver lo que Cristo puede hacer con tu vida Hay fiesta en los cielos Y ahorita es más grande porque son muchos Bendito sea tu nombre Padre, protégenos del enemigo De los ataques de Satanás Del desánimo que Satanás va a querer traer Protégenos, sé escudo alrededor de ellos Señor, gracias por levantar vallado alrededor de ellos Vallado de protección Gracias por ser la roca firme para ellos Donde su pie no va a resbalar Bendito sea tu nombre Gracias Señor Exáltate en la vida de ellos Glorifícate En el nombre que es sobre todo nombre El nombre de Jesucristo Amén y Amén Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mía Mi Dios en quien confiaré